Hola, soy Francisco Colmenero y quiero platicarte que tengo mucho, mucho tiempo en el doblaje. Más de 60 años, casi 70, pero aquí sigo contento trabajando y dando más y más de mi voz para que todos la escuchen. Tal vez me has oído en alguna caricatura, en alguna película, en algún comercial, pero seguramente me has oído alguna vez. Desde Disneylandia, Walt Disney presenta... Quiero invitarlos al Diplomado Internacional de Doblaje, Actuación y Caracterización. Va a ser algo maravilloso. Por cierto, yo voy a dar una charla en ese diplomado, pero recuérdenlo, será solo para los participantes y va a ser en línea. Así que, miren, les deseo mucho éxito a todos y los invito a que se inscriban en este diplomado. La van a pasar muy bien y nosotros también. Así que los espero a todos para que estemos juntos trabajando intensamente como se debe trabajar.